Eres mi sirena Desnudo de cabellos empiezo a vivir Y con gran destreza empuño esta cerveza sobre tu cabeza Mujer de jeans apretados y pechos esgotados me hace sentir Recurrente, en mi mente, estoy delente Sin aliciente, Macarena Fax Mujer de insana, Macarena Fax Hermosa y peligrosa, Macarena Fax Macarena Fax Eres mi sirena, bajo la luna llena Comienza la escena del ritual de amor Recurrente, en mi mente, estoy delente Macarena Fax Mujer de insana, Macarena Fax Hermosa y peligrosa, Macarena Fax 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 Te atraparé Uh yeah Yeah Me voy